Hoy, supe la verdad El porqué la ausencia de tu calor El sabor de tus labios Ya no eran los mismos Ay, corazón Estas son las melodías de mi corazón Willy y Rojas Romántico Hoy, ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te emburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Dime Dime que me he equivocado Que hice para merecer este dolor Baila, baila Riquitos el aire Hoy, ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Me he enterado Lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te emburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte No debes No debiste jugar con mis sentimientos Llorarás el doble Que yo me haré por ti Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte No debesarte Bacán Rico Records Curito Bolivia Pacucho Internacional Willy Rojas ¡Esta! ¡Esta!